Mensaje de los ángeles para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios Libertad Castro Cano. Ante todo, darte las gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad, agradecerte tus aportaciones, tus mensajes y tus bendiciones y decirte que cada día estás en mi corazón, en mis oraciones y en mis bendiciones. Ahora, acomódate. Respira lento y profundo, abre tu mente y tu corazón para recibir al amado Arcángel Uriel. Él es el Arcángel del merecimiento, de la riqueza, de la abundancia, de la prosperidad. Prepárate para escuchar su mensaje y sentir su frecuencia. Prepárate para escuchar su mensaje y sentir su frecuencia. Que llegará un milagro. Llegará ese milagro, tan esperado o quizás inesperado. Y llegará solo si te abres para soltar lo que ya no tiene que formar parte de ti. Y dejas espacio para que entre la luz, el amor y las bendiciones. Llegará un milagro siempre que creas que lo que estás escuchando es posible, o más aún, que es irremediable. Porque ese milagro que tú estás esperando, Dios está esperando por ti a que te sientas merecedora, merecedor de recibir. Entrégate a abrirte por completo, a soltar y dejar ir. Sin apego, con confianza, con ilusión. Generando espacios, espacios sagrados, para llenarlos de todo lo nuevo. De todos los milagros que Dios te está enviando. Al estar en la preocupación, en la carencia, en la queja, es como si cerradas esa puerta energética. Y aunque Dios ya te lo envió, no lo puedes recibir, porque sigues en esa creencia. Espero que este mensaje que ha llegado a ti en el momento perfecto, expanda tu conciencia. Te recuerde que tu poder es ilimitado. Todos los ángeles de Dios te bendicen y te acompañan. Están esperando a que les des órdenes para facilitar tu proyecto, para aligerar tu carga. Porque es momento de delegar en los demás. Es momento de permitirte que te ayuden, que te colaboren. El universo entero está deseando colaborarte. Necesita contribuirte y necesita acompañarte. Permítelo. 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 Que el universo entero y todos los ángeles del cielo te colaboren. Permítelo. Permítelo. Y que tu camino sea un camino brillante, iluminado, bendecido. y que caminar por él sea un gozo, una satisfacción y una alegría infinita. Sé que tienes un dolor muy grande en tu corazón por ese ser querido que está en la luz. Sí, ya sé que tienes más de uno, pero especialmente ese que no sale de tu mente. Es ese ser querido, el que está rezando y orando por tu milagro, el que desde el cielo le pide a Dios y a los ángeles por ti, el que te envía plumas, flores y mariposas de colores, y el que quiere verte brillar, avanzar, disfrutar, sonreír. En algún momento quisiste dejar de vivir y te cerraste a muchas posibilidades. Ahora, es momento de que te abras a la vida y a todas las posibilidades y honres que Dios vive en ti y que ese ser querido tuyo también vive en ti. Una parte de esa esencia está en tu corazón, latiendo a tu ritmo, respirando tu aire, soñando contigo. Llegará ese milagro en el momento perfecto y preciso. Abre tu mente, tu corazón y tu puerta para recibirlo. Ahora, ahora te siento mucho más abierta, abierto, más conectada, conectado. Ahora, tu frecuencia ha cambiado. Ahora estás preparada, preparado. Si notas que baja tu frecuencia, regresa aquí a escucharme. Siempre te estoy esperando y quiero pedirte que compartas este mensaje. hay alguien que lo está necesitando. Ahora, te estamos abrazando. Ya sabes quién. Y te enviamos montones, 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 montones de besitos de colores. ya sabes quién. Gracias.